Bueno, tengo puntos en la cabeza, me cogieron puntos porque el primer día de la carrera me caí por andar bajando muy rápido, no saber bajar, de pronto no es tanto no bajar muy rápido, sino cogí una curva y nada, la bicicleta no frenó a tiempo, los frenos frenó a la llanta bien, todo bien, pero nada, la curva a mucha velocidad y me fui contra el pasto, me caí, y nada, duré ahí contra el pasto como, no sé, 10 segundos, pasó otro ciclista, me vio, me esperó un rato y miró si tenía partida de la clavícula, alguno de los brazos, una cosa así, las piernas, todo bien, nada, no tenía partida, nada, me levanté y nada, pues quizás no sé si es la carrera, o no sé si yo lo tomo muy a pecho, el casco fue, nada, después de eso me levanté, me iba a poner el casco y estaba como suelta la correa que sostiene, como una cosita ahí, no sé dónde está el casco, bueno, ahí está el casco, está bien, había soltado esta, una corredita acá, esta cosita, que es esto, esto, esto que se suelta, entonces, nada, estaba de pie mirándolo, y nada, yo sabía, sentí que me iba a desmayar, pero nada, era como normal, porque hacía como 30 kilómetros había comido la última vez y no llevaba más comida, nada, entonces dije, no, nada, no me voy a desmayar, no me voy a desmayar, no me voy a desmayar, el caso fue que me desmayé sin el casco puesto, me caí al piso y nada, así fue que se me abrieron los puntos, siempre llevar el casco, nada, por no parar a comer, eso también me pasó el segundo día, el segundo día, nada, faltaban como, iba ya 37 kilómetros, eran 57, dije, nada, solo faltan 20, solo faltan 20 kilómetros que voy a parar a comer, nada, faltando 10 kilómetros, nada, me dio la pálida, y nada, me quedé sin azúcar otra vez, y era la misma bajada del día anterior, pero pues esta vez ya bajé con más calma, y nada, todos me pasaban, me estaba poniendo nada más como 160 vatios, que no es nada, nada, los errores estúpidos de siempre, que siempre me saca la piedra, porque yo sé que es lo que pasa, que es que no tengo azúcar y eso, pero nada, siempre cometo los mismos errores, entonces, nada, hay que bajar, estaba bajando rápido, e incluso bajando esa velocidad, la persona que ganó la carrera bajo 5 minutos más rápido, entonces, no sé cómo hacen, nada, hay que arriesgarse mucho para correr y eso, para competir y ganar, porque, nada, para estar atrás y simplemente completar la carrera, listo, no hay lío, no tienen ningún problema con eso, es lo que yo hago, porque yo todavía no tengo como la capacidad de estar al frente, pero, nada, para ganar, hay que desear, o nada, estar dispuesto a partir de todo, supongo, si, bajar a muy alta velocidad, coger las curvas a lo más que pueda, y nada, esperar que no pase nada, 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 al final, nada, la caída, los puntos fueron solo superficiales, la cortada fue solo superficial, ahí tengo todos los puntos, me los quitan como en una semana, entonces, nada, igual no pasa nada, el otro día competí normal y eso, y todo bien.